Desde el Ayuntamiento queremos seguir desarrollando el impulso que supuso para Valencia ser capital mundial de la alimentación sostenible. Con ese objetivo vamos a crear, en próximas fechas y conjuntamente con la FAO, un Centro Internacional de Alimentación Sostenible en la Marina de Valencia. En unos momentos en que el hambre vuelve a aumentar en nuestro planeta, en unos momentos en que la ONU apuesta por la agroecología como forma de alimentar a toda la humanidad, dos elementos aparecen con claridad. En primer lugar, que la alimentación humana es demasiado importante para dejarla en manos exclusivas de los mercados. En segundo lugar, que es imprescindible una ingente tarea de investigación, desarrollo y formación de todos los elementos de la cadena alimentaria, desde los productores hasta los consumidores. Por ello, contamos, por descontado, con el apoyo, la colaboración y la experiencia del IATA y en general del CSIC, interlocutor que se hace todavía hoy más cercano en esta Casa de la Ciencia. Muchas gracias. Lo de hoy de la Casa de la Ciencia, en una sociedad que aposta por la investigación, el desarrollo, la innovación, es una gran noticia. Jo crec que tots els valencians hem d'estar molt contents de l'esforç del CSIC per treballar en aquesta direcció i hem de treballar també per a potenciar i per a articular aquesta investigació en el desenvolupament i en la innovació. Repeteixo, és una gran notícia per a la ciutat i per a suposat per a la comunitat. I aquest matí hem tingut una reunió dels portaveus de govern, una reunió molt amable. Hem estat prenent una sèrie de decisions quan ens anem a reunir per elaborar el projecte de curs, de l'últim curs, quan es va fer el debat de l'estat de la ciutat. Hem decidit que la setmana que ve estarà en la Junta de Govern el company Vicençerrià com a responsable, concretament d'urbanisme, per a proposar-nos, presentar-nos la informació sobre el país del grau. I jo crec que això és un indicador d'una cosa que crec que és molt evident. Les serpientes de verano mueren quan s'acaba el verano. I com que l'estiu sembla que s'ha acabat, ja s'ha mort de gana. Què passa? Què tal? Hola. Hola. Què tal? Què tal? Carli, vols, carli. Venga, caldia. Bienvenido a la casa de la Cisquera. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Està enllat, en feria, si éstic va a ser pista normal. No, 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 en luna actividad. No, 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 no. Que tal lo que vas a hacer? Sí. No, no, no. Que tal son las instalaciones? La lección de este sitio me ha convidado a la lección. Eso en excedencia de la Universitat de València. mi sueldo como investigador del CECILO para trabajar en favor del desarrollo del sistema de imágenes. Hoy mi agradecimiento a los presidentes del CECIL y a la Valenciana como presidente del Comité de Bioética o como vicepresidente del CECIL y por su interés. Por cierto, Valencia y con la Universidad Miguel Hernández del Che. Que se abre a la sociedad valenciana con una exposición muy atractiva sobre el arte rupestre y del arco mediterráneo. El proyecto VLC Campus, que arrancó en 2010, fue un paso importante para la colaboración institucional. La comunidad autónoma. Solamente me resta agradecer su presencia. Este día tan especial para todos nosotros. Más emoción que sería la divulgación para toda la población de los grandes avances producidos por la ciencia de España, concretamente por los centros del CSIC y concretamente por los centros del CSIC que están situados en la comunidad valenciana. Y yo tengo mucha confianza en los próximos presupuestos generales del Estado y desde luego nosotros sí que estamos haciendo todo el esfuerzo que podemos. Sabe el ministro también porque es conocedor de los problemas que tenemos en esta tierra. que representan una tridimensionalidad perfecta como una sistemática ocupación de este lugar. El artista que lo copia en ese momento, hace un siglo ahora, ve que hay imágenes representantes que no sean hombres, o sean animales, sino que también nos encontramos que no están comparados las imágenes hechas por los artistas junto con los representantes. El caso es que este es un lugar pintado por nuestros artistas de esta comisión española. ¡Vamos! ¡Incantar! Gracias.